Bueno, tenemos que compartir información internacional en este caso y estamos hablando de la visita del presidente... Ah, perdón, perdón, me dicen que tienen razón. Hablamos de otro tema, que relacionado al tema de las vacaciones habla de nuestra piel, nuestros cuidados, porque tiene que ver con nuestra salud. Hay gente que busca exponerse al sol para un tono bronceado, pero no sabe que de esa manera lo que hace es, bueno, acumular un daño en la piel que tiene memoria y que podría generar del día de mañana un cáncer de piel. A ver unos detalles. No importa dónde piense pasar sus vacaciones, durante las horas que esté bajo el sol, deberá tomar algunas precauciones para evitar las consecuencias y no solo debemos estar atentos al horario del mediodía. La principal defensa del filtro de la radiación de la piel tan nociva para la piel es la capa de ozono, que sí varía, especialmente cuando más cerca estamos de los polos, se va adelgazando y a veces ese adelgazamiento de la capa solar va aumentando o disminuyendo, depende de un montón de factores. Otro filtro que existe son la nubosidad, que no es un filtro importante para la radiación ultravioleta, así que a veces uno tiene que tener cuidado porque un día nublado pasa menos luz visible, que es lo que el ojo detecta, pero sigue pasando más o menos la misma cantidad ultravioleta. Así que uno puede quemarse y obtener problemas o daño solar aún en un día nublado. En la piel siempre hay que colocarse un protector solar de al menos 20 de factor de protección. Hay que evitar completamente la exposición de los bebés y niños menores de un año, aún si tuvieran puesta una pantalla. A veces por temas de uso horario puede variar, y no es lo mismo el mediodía en Uruguay, que tiene una hora más que nosotros, que el mediodía en Buenos Aires o el mediodía en Miami, que tiene una hora menos. Así que uno tiene dos horas menos. Tiene que tener cuidado con ese tipo de errores. No es lo mismo la hora del reloj que la hora astronómica. Y la forma de sabor es muy simple. Uno pone un lápiz clavado en la Tierra en forma perpendicular, y si no tiene sombra, esa es la hora astronómica del mediodía. Dos horas antes, dos horas después, es la hora que la Tierra recibe el 50% de radiación solar. Si uno evita estar al sol en ese horario, evita la mitad del problema. La otra mitad del problema se evita con protección. Fotoprotección, usando protoprotectores indicados por el dermatólogo para su particular tipo de piel y para sus hábitos y costumbres de uso. Por ejemplo, gente que va mucho tiempo al agua necesita ciertos fotoprotectores que son, digamos, resistentes al agua que otros. Si te transpira mucho, hace una actividad física muy importante, también necesita determinado tipo de fotoprotectores. O sea que el fotoprotector no es una indicación. Sí es universal en términos que todos deberíamos usar fotoprotectores, pero cuál y qué forma y qué tipo de uso lo tiene que indicar el dermatólogo.